Bienvenidos al canal MMF Tutoriales. Os saluda vuestro amigo MetalMrFone. Hoy os traigo un truco que podréis aplicar a vuestro navegador mozilla Firefox o incluso a Google Chrome. Muchos de vosotros seguro que utilizáis los marcadores y los vais acumulando en la barra de marcadores, que es esta zona que veis aquí arriba. Yo con un truco muy sencillo os voy a enseñar cómo dejar simplemente el marcador con el ícono correspondiente de la página. De esta forma podréis ir almacenando en la barra de marcadores muchos más íconos que podréis visualizar de una manera más sencilla que no tener que entrar dentro de los marcadores. Bueno, como siempre, ya sabéis, si queréis, ¡acompañarme! Lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño repaso de cómo activar la barra de marcadores y cómo aplicar un marcador. Para eso nos vamos al navegador mozilla Firefox y nos vamos a ir a la pestañita superior en la parte izquierda. Vamos a abrir el desplegable y nos vamos a ir a Opciones. En Opciones, en el desplegable, nos vamos a donde pone Barra de herramientas de marcadores. Pulsamos y, como podéis ver, se nos abre la barra de marcadores. Ahora, lo que vamos a hacer es añadir un marcador a la barra de marcadores. Debéis de tener en cuenta que a veces los marcadores no se añaden a la barra de marcadores porque se añaden a otras carpetas del catálogo de marcadores. Y os voy a enseñar cómo añadirla a la barra de marcadores. Nos vamos a la página que nos interese. En este caso vamos a Softonic. Vamos a entrar en Softonic. Una vez estemos dentro, en la barra de búsqueda veréis que tenemos una estrellita. Lo único que tenemos que hacer es pulsar dos veces y se nos abrirá esta ventana. Y en estas pestañas que veis aquí podemos añadirlo a la carpeta que queramos. En este caso, por defecto, me salen marcadores sin clasificar, pero, como os he dicho, yo lo quiero en la barra de herramientas de marcadores, que es esta, Barra de herramientas. Y le vamos a dar en Terminar. Automáticamente, como veis, se me ha añadido en la barra de herramientas de marcadores. También esto mismo que os acabo de enseñar podréis hacerlo desde el ícono de marcadores, que es esta zona de aquí, donde podréis hacer aparecer la barra de marcadores o hacerla desaparecer. También os quiero enseñar que podéis utilizar todos los marcadores que tenéis ya en una carpeta, como la que he añadido recientemente, a añadirla a la barra de herramientas de marcadores con un simplemente arrastrar y soltar. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a utilizar esta área. La arrastramos y, como veis, aparece un pequeño separador. Soltais y se os añadirá a la barra de herramientas de marcadores. Ahora vamos a hacer un pequeño truco que, en realidad, nos da más que una configuración a vuestro gusto de la barra de herramientas de marcadores. Lo único que vamos a hacer es ponernos sobre el marcador que queremos modificar, botón de la derecha, y nos vamos a ir a Propiedades. En Propiedades, en donde pone nombre, simplemente lo que vamos a hacer es borrar el nombre. Le vamos a dar en Guardar. Como podéis ver, ocupan mucho menos espacio y podremos tener nuestros marcadores todos de un vistazo en la barra de herramientas de marcadores. También otro pequeño truco será añadir un espacio flexible, tanto en un lado como puede ser en el otro, para que os quede más centrado. Y todos los íconos que hay, todos los marcadores que vais añadiendo, irán en el espacio flexible, se irán adaptando y abarcarán toda la barra de herramientas. Para eso lo que vamos a ir es al desplegable y nos vamos a ir a Opciones. En Opciones nos vamos a ir a Disposición de las barras de herramientas. Se nos abrirá esta ventana y tenemos que arrastrar esta que pone Espacio Flexible. Lo arrastramos y lo ponemos justo al principio de la barra. Como podéis ver, aparecerá aquí un espacio en blanco y aquí, en este centro, aparecerán todos los íconos que tengamos. A medida que vayamos añadiendo, la barra flexible se nos seguirá haciendo más pequeña. Para cerrarlo, es darle en Hecho. Para eliminar esta barra flexible, Espacio Flexible, es lo mismo. Nos volvemos a ir a Opciones, Disposición de la barra de herramientas, la arrastramos y la quitamos. Si no estamos contentos con tener esto. Luego estaré en Hecho. Como podéis ver, se han quedado aquí centrados. En Google Chrome es prácticamente lo mismo. Lo único que para acceder al menú, como ya sabéis, es esta pestaña de aquí. Nos vamos a Marcadores y añadimos Mostrar barra de marcadores. Y luego, para quitar el texto, lo único que tenéis que hacer es un botón de la derecha y vais a Editar. En Editar, lo que vamos a hacer es eliminar el nombre y lo vamos a dar en Guardar. Como veis, ya se ha convertido. Y como apunte final, en Google Chrome no es tan personalizable como es Firefox, sino vamos a poder añadir un espacio flexible en la barra de marcadores. Bueno, amigos, con esto hemos llegado al final del tutorial. Espero que os haya gustado este truco y que más de uno de vosotros os sea de utilidad. Pues nada, me despido de vosotros. Hasta el próximo. Adiós. 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 Adiós.